En estos fines de semana vamos a hacer toda la gira que está programada en este ciclo de Cultura Rodante. Plaza Edo, en el Playón Deportivo de Malvinas, Argentina, Plaza de los Niños y de vuelta para cerrar acá en el Artemio Arán. Hoy vuelve a brillar el Artemio Arán con un marco de gente que nos invita a disfrutar. La verdad muy contentos en este ciclo de verano que hemos organizado ya año tras año. La verdad que con un marco de gente importante, la gente de Belville se prende, muy agradecidos. Y bueno, para adelante, ahora vamos a escuchar un dúo de folclore. Viene un grupo de Morrison también que va a tocar linda música para disfrutar y para disfrutar en familia. De eso se trata, ¿no? De apostar a la cultura, a la cultura local y hacer también un intercambio regional de distintos grupos de la zona que vengan a Belville y que Belville envíe distintos grupos a la zona en los distintos eventos y demás. Esta es una realización que muchos años se vino trayendo, se vino pensando. El año pasado fue muy exitosa. Este año de vuelta, tenerla en verano, volviendo a repetir el éxito. Un marco de gente muy importante, así que muy contento, muy orgulloso. Gracias al equipo de salud, al equipo de la municipalidad, a todos los artistas que se han puesto de manifiesto y siempre a disposición de la municipalidad para que este evento sea cada vez más importante, ¿no? Igualmente también con el tema de los feriantes, ¿eh? Está muy consolidado los eventos ya sea culturales, musicales, con los eventos comerciales, más que todo de artesanos, de feria, de feriantes. Así que se va organizando este lindo espectáculo, multipropósito también y de multiespacio porque es, como dice el nombre, cultura rodante, un poquito en cada sector. Se hace en las plazas, en los lugares donde el municipio tiene instalaciones, como en el playón de Belville, Argentina. Así que, bueno, esa es la apuesta que el municipio viene trayendo año a año y creo que se va consolidando. Bueno, nosotros, el primer cultura rodante fue en Villa Carlitos. Este es el segundo año que hacemos cultura rodante, siempre apoyando a los artistas locales. Como bien dijo el intendente, también microemprendedores y trabajando en equipo desde la MUNI, ¿no? Está Salud, está Centros Vecinales, está Fundelo, está Cultura. Y mostrando que se trabaja en equipo para lograr este tipo de eventos y agradecer principalmente a la gente que apoya, ¿no? Porque hoy, la verdad, que la noche acompaña, el contexto es hermoso, pero la gente está acá apoyando a que esto siga siendo posible. Próximo domingo, 28, en Plaza Edo. Y el 27 tenemos también Roca Flor de Piel en el anfiteatro Alberto Pío Cognini.